Ahora que tengo ganas ¿Qué veo en tu cara más escondido? ¿Será que te da vergüenza? ¿O ya no quieres nada conmigo? ¿Es cierto que te he querido? Yo ya vengo arrepentido Esta noche quiero verte Tener un buen arreglo contigo Esta noche quiero verte Tener un buen arreglo contigo Anoche estuve en tu esquina Nunca saliste, nunca saliste Al despedir tus amigas Te aconsejaron y así lo hiciste ¿Es cierto que te he querido? Yo ya vengo arrepentido Esta noche quiero verte Tener un buen arreglo contigo Esta noche quiero verte Tener un buen arreglo contigo Te aconsejaron y así lo hiciste